Estética Infantil y Familiar Peques Cortes para niños, niñas y adultos Peinados, pedicure, alaciados, accesorios, tintes, maquillaje Maquillaje de fantasías para niños, paquetes para bodas y 15 años Estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado Domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde Citas al 441-107-4967 441-107-4967 Estamos en la carretera Jalpan-Rio Verde en el crucero a un costado de la Comex Estética Infantil y Familiar Peques El Gobierno de la República le está cumpliendo a los queretanos Estamos ampliando a 10 carriles el Paseo de la República También estamos ampliando el acuaférico en Querétaro y construyendo el acueducto Río Ayutla-Jalpan 80.000 adultos mayores reciben una pensión 125.000 jefas de familia tienen seguro de vida Y 347.000 queretanos se benefician con Prospera Entregamos 103.000 becas y 178 escuelas reciben los apoyos del Programa de la Reforma Educativa Mover a México Gobierno de la República ¡Gracias! 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 ¡Gracias!